Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo resumen informativo de las noticias más destacadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que, comencemos. El presidente constitucional comandante en jefe de la FAN, Nicolás Maduro Moros, ratificó al general en jefe, Vladimir Padrino López, como vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa. El jefe de Estado subrayó que el pueblo de Venezuela debe seguir con la paz y seguridad garantizada. Máximo unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Máximo unión cívico-militar policial perfecta. Bienvenidos a la gloriosa carrera de las armas. Así lo expresó la máxima autoridad de la institución castrense tras reunirse con los tenientes y tenientes de Corbeta, quienes ocuparon el primer lugar en su respectivo orden de mérito en las distintas academias militares de formación de oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva la juventud militar! En otro orden de noticias, el presidente constitucional de la República confirmó que el próximo año se celebrarán las megaelecciones de 23 gobernadores, 335 alcaldías, 23 consejos legislativos y 335 consejos municipales. En 12 meses estaremos en elecciones, así lo indicó el mandatario nacional. En el contexto de la operación Relámpago del Catatumbo 2024, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Zulia, durante labores de patrullaje, reconocimiento y de manera conjunta con organismos de seguridad ciudadana, efectuaron la aprehensión de 18 integrantes del grupo estructurado de delincuencia organizada El Oso, en el sector Los Jovitos del municipio Miranda. Duro golpe en narcotráfico, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautaron en el estado La Guaira más de 3.000 kilogramos de cocaína que pretendían ser enviados a Afganistán en una exportación de presunto café. Con una eucaristía oficiada desde el Salón de Honor General de Brigada Monseñor Hernán Sánchez Porras, la familia castrense celebró el 11º aniversario del Viceministerio de Planificación y Desarrollo para la Defensa. Durante la ceremonia, el alto mando militar impuso condecoraciones a los hombres y mujeres del referido ente por su lealtad y compromiso en la optimización del motor industrial militar. Como respuesta al nuevo ataque perpetrado al Sistema Eléctrico Nacional, el titular castrense ofreció declaraciones al país e informó sobre la activación a través del CIOFAN del Sistema Defensivo Territorial denominados Fuerza de Choque y Plan Centella, donde un centenar de oficiales preparados e ingenieros se sumaron para atender de manera inmediata la emergencia eléctrica. Estamos trabajando paso a paso y sin demora. En noticias del ámbito internacional, la gran banda marcial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, destacó con su presentación en el Parque Gorky de Moscú, capital de la Federación de Rusia, donde hizo aplaudir, cantar y bailar al pueblo ruso con sus melodías. Nos despedimos, no sin antes recordarles seguirnos en nuestras redes sociales como en Twitter arroba prensa fan, Instagram arroba prensa punto fan, TikTok y Facebook arroba prensa fan. En la producción general estuvo mi capitán Albert Bastidas, jefa de prensa mi teniente coronel Mercedes Salazar. Nos despedimos, chao chao, hasta la próxima.